hola qué tal yo soy carolina bienvenidos al canal hoy vamos a preparar unas albóndigas al curry yo las voy a preparar en la olla gm si no tenéis olla gm la podéis preparar en cualquier otro tipo de olla programable en una olla express o al método tradicional os voy a contar los ingredientes que vamos a necesitar tenemos por aquí 12 albóndigas yo las tengo ya preparadas pero las podéis hacer caseras que quedan mucho más ricas yo normalmente las hago caseras pero esta vez las voy a utilizar así una lata de cerveza con alcohol sin alcohol como queráis una cucharadita de harina una cucharadita de cúrcuma una cucharadita de comino un diente de ajo una cebolla unos 100 mililitros de agua una cucharadita de curry un trocito de pimiento rojo y un trocito de pimiento verde vamos a picar todas las verduritas y vamos a sofreír también un poquito las albóndigas para marcarlas empezamos y 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 aquí tengo la olla gm y la voy a programar en menú plancha 15 minutos voy a dejar de momento la temperatura que trae por defecto que son 160 grados voy a añadir un poquito de aceite de oliva virgen extra y voy a ir añadiendo las albóndigas las vamos a marcar por todos lados sin dejar que se hagan por dentro solo las marcamos para que retengan dentro todos sus jugos las vamos a ir dando la vuelta una vez que por un lado ya están voy a bajar un poquito la temperatura a 140 grados una vez que están bien marcaditas las sacamos a un papel absorbente y y ahora añadimos todas las verduras que teníamos picadas y reservadas removemos bien y dejamos hacer unos ocho minutos más o menos que veamos que están ya un poco blanditas y vamos removiendo de vez en cuando vamos a añadir una cucharadita de sal yo no le puse más sal a este guiso con esto fue suficiente ya sabéis que las carnes que vienen preparadas los alimentos que vienen preparados a veces vienen con bastante sal entonces no me quise arriesgar y como las albóndigas ya venían preparadas lo dejé tal cual con esta sal que me habéis visto poner y ya está y esto ya está así que añado la cucharadita de harina remuevo bien para que se cocine un par de minutitos y vamos a añadir la cerveza unos 250 mililitros añado la cucharadita de curry la cúrcuma el vasito de agua y las albóndigas y las albóndigas cancelo el menú y vamos a programar el menú guiso 15 minutos cerramos la olla y cerramos la válvula y una vez terminado el tiempo y con la olla despresurizada podemos abrir ahora lo que vamos a hacer es pasar la salsa por la batidora la podéis dejar tal cual si os gusta más pero así queda más fina pasada por la batidora y de nuevo vamos a volver a poner en la olla en la cubeta de la olla las albóndigas con la salsa y para reducir la salsa vamos a programar el menú fuego lento 10 minutos y vamos a subir la temperatura a 110 grados y listo ya estaría espero que os haya gustado si es así dejadme un comentario y no olvidéis suscribiros nos vemos en el siguiente vídeo chao hasta la próxima hasta la próxima